¡Vaya qué impacto! Vea, una mujer muerta es el saldo de este choque en San Juan del Río, en Querétaro. En este video, como lo está viendo, se observa que el conductor del auto gris perdió el control y se impactó directamente contra el azul que estaba estacionado a un costado de la banqueta. La víctima, de aproximadamente 35 años, quedó sin vida en el asiento del copiloto, mientras que el hombre solo resultó con lesiones. Vean las ironías de la vida. ¡Qué barbaridad! Otro señor que arreglaba un auto en esta zona también salió afortunadamente ileso en medio de este impacto. Con esta imagen, damos inicio a esta segunda emisión de Imagen Noticias. Yo soy Irán Hurtado y a nombre de Yuría Sierra, aquí comenzamos. Y ya lo saben, no se olviden conectarse a Imagen Televisión a través de las distintas plataformas digitales que tenemos en Twitter, arroba Imagen TV Mex, y también estamos en Facebook como Imagen Televisión. Y esto es parte de lo que ustedes y yo vamos a platicar el día de hoy. Y ahora sí, tienen entre 40 y 49 años, ya levantaron aquí varios las manos, ya anunciaron a partir de cuándo les toca la vacuna contra el COVID-19. Aquí les vamos a contar las fechas y todos los detalles. Por su parte, también López Obrador ofrece disculpas a todas las víctimas de la línea 12 del metro. ¿Qué les dijo? Aquí se los voy a contar. Y en más información, vamos a ir a Oaxaca también. Autos varados en Tamaulipas, miles, miles sin luz tras las tormentas de las últimas horas. Y en otros temas, la Fiscalía se lanza contra el ministro de la Corte. Lo acusa de invadir facultades sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Y México, lindo y querido, aglomeraciones y hasta pleitos por las sillas en el mitin de Paquita, la del barrio, que si era mitin, no era concierto, caray, ya te da todos los detalles. ¡Gracias! Ya los están viendo en pantalla, este es el bloqueo de normalistas en la autopista del Sol en Chilpancingo. Para julio, vamos a comenzar. De 40 a 49 julio y en el plan general, de acuerdo a lo que aquí se informó de disponibilidad de vacunas, queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierto. Y pues ya se los platicaba al inicio del programa, así anunció el presidente la vacunación de personas de 40 a 49 años de edad. Señaló que tiene el objetivo de proteger a más personas del virus. Agregó también que se van a ampliar las brigadas y los centros de vacunación en el país. Hasta el momento vamos a recordarlo, vamos a repasar las cifras. Ya son casi 11 millones de mexicanos con esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Y bueno, en esta etapa la vacuna llegará a más de 16 millones 400 mil personas. 52 de cada 100 son mujeres. Con el inicio de la vacunación a este grupo en el mes de julio, es decir, de 40 a 49 años, se marca un retraso de dos meses en la estrategia anunciada en enero pasado. En ese entonces se planteó que en este mes de mayo las personas de entre 40 y 49 años ya tendrían que estar recibiendo su vacuna. Y ya que estamos hablando de esos temas, esta semana también llegarán más de 5 millones de vacunas contra el COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, precisó que son más de un millón de dosis de la vacuna Pfizer, más de dos millones de AstraZeneca y un millón de la empresa china Sinovac. Se van a agregar las 500 mil vacunas rusas Sputnik V que llegaron ayer y también las 125 mil 350 de Cancino Biologics, que están envasadas, por cierto, en Querétaro. Y hoy inició ya también ya la vacunación a maestros del último bloque programado por el gobierno de México. Estos comprenden a siete estados, entre ellos, evidentemente, la Ciudad de México. Estiman que con este proceso de vacunación, las clases presenciales podrían reanudarse a mediados de junio. La inmunización para el resto de la población está programada entre junio y marzo del 2020. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador estimó que antes del invierno todos tendrían al menos su primera dosis. Esto dijo el presidente del regreso a clases de los alumnos y de los maestros. Desde luego es una propuesta respetuosa, tiene que ser mediante un acuerdo, un consenso con madres, padres de familia, maestras, maestros, los directivos de las escuelas, tanto escuelas públicas como escuelas privadas, pero sí sería muy importante el regreso a clases en la ciudad y en todo el país. Pues muy bien todo esto de la teoría, de cómo va avanzando el esquema de vacunación, pero vamos a ver cómo transcurre en la práctica el primer día de vacunación a los maestros. Por allá está mi compañero Jorge González. Tú estás en el Pepsi Center, una de las ocho sedes que fueron instaladas por el gobierno de la Ciudad de México. Cuéntanos, mi querido Jorge, cómo está la cosa por allá. Irán, qué gusto me da saludarte, estamos transmitiendo en vivo desde la colonia Nápoles, Dakota y Filadelfia, exactamente aquí en el Pepsi Center, una de las ocho sedes de vacunación para los maestros y administrativos que trabajan en centros educativos. Esta logística bastante bien organizada, desde muy temprano se vieron largas filas de personas, sin embargo, ingresaron de forma rápida, incluso en este momento pues ya tienen pues esta forma de vacunar pues muchísimo más aprendida. Únicamente 40, 30 minutos es lo que pues están tardando las personas que vienen a vacunarse rápidamente. Bueno, pues aquí vamos a buscar a una de las personas que ya se vacunó, que trae su hojita. Hola maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, claro que sí, muy contenta. ¿Y duele, duele? Eh, no, no duele. Y bueno, pues ¿cómo se encuentra de ánimo? Muy positiva, esperemos que avancemos con esta vacunación para que ya todo se normalice. Esta, pues, esta situación, ¿cómo lo observó la logística, la organización en el interior? Muy organizado, la verdad fue muy rápido, lo que se tarda nada más obviamente es en la observación, pero todo es muy fluido y bastante bien, muy organizado la verdad, los felicito. ¿Cuánto más o menos tardó, 40? Este, aproximadamente 40 minutos. Perfecto, pues muchas felicidades maestra. No, muchas gracias. Para ella regresen a la normalidad. Primero de Dios, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Irán, así la situación aquí en este lugar del Pepsi Center, que ya empieza a caer una ligera llovizna, y bueno, pues aquí como pudiste observar, esta es únicamente la zona de salida, todo está muy bien organizado y no se hace tumulto de gente. Por lo pronto, la información que tenemos, Irán, regresamos contigo. Muy buenas tardes. Perfecto, mi querido Jorge, con toda la información del primer día de vacunación para los maestros aquí en la Ciudad de México, afortunadamente corre con normalidad. Gracias, Jorge. Hasta luego. Oigan, mientras tanto, ustedes y yo vamos a seguir repasando las cifras. México supera los 2.382.000 contagios de COVID-19. Las defunciones rebasan ya las 220.000. En el mundo, ¿cómo vamos? Los casos ya suman más de 163 millones. Ante estas cifras, Estados Unidos se mantiene con las restricciones en la frontera con México hasta el próximo 21 de junio. Solo podrán cruzar por tierra quienes lleven a cabo actividades esenciales. De acuerdo con el canciller Marcelo Brad, autoridades estadounidenses tomaron la decisión porque hay zonas donde la gente aún no está vacunada. Ahora, vamos a cambiar de temas, vamos a pasar a otras cosas. Los padres y el menor abusado por el diputado Saúl Huerta acudieron a la Fiscalía de la Ciudad de México tras la reclasificación del delito a violación. Efraín Arguelles, tú no te encuentras allá y nos tienes todos los detalles. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Querido Irán, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Saludos a todos con gusto. Justo por segunda ocasión, el menor de edad que señala fue abusado sexualmente por parte del diputado Saúl Huerta visitó la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. Fue precisamente su abogada, Cecilia Calderón, quien dio detalles de esta visita aquí a la Fiscalía. Vamos a ver lo que comentó. Ya se está vendiendo. ¿Dónde están viviendo? Lo sigo teniendo yo bajo resguardo. ¿No tienen protección? No tienen protección, no hay absolutamente nada, solamente el tío tiene un código águila que en 20 días se han presentado tres veces la patrulla. Exigen protección, querido Irán, amigos de Imagen Televisión, exigen protección para el menor de edad y para su familia, quienes ya se vieron obligados a vender su casa, a vender su propiedad en el estado de Puebla y hoy están bajo el resguardo que les ofrece la abogada. La comparecencia aún continúa aquí en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Será en cuestión de minutos para que salga este menor, quien nos señaló su abogada, por primera vez estará dando una declaración ante las cámaras. Si me lo permites, Irán, seguiremos al pendiente a lo largo del noticiario y de salir el menor de edad tendremos las primeras palabras que va a ofrecer a los medios de comunicación. Pero por supuesto estaremos muy al pendiente de lo que tenga que decir este jovencito, entonces cualquier cosa regresamos contigo, mi querido Fren. Estaremos al pendiente, un fuerte abrazo, buenas tardes. Igualmente, abrazo también para ti. Mientras tanto, ya de regreso aquí en los estudios de Imagen Televisión. En otros temas lanzan una nueva licitación. ¿Para qué creen? A la venta del avión presidencial, otra vez. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos brinda asistencia para vender esta aeronave. Se establece que el inicio mínimo de venta del Boeing 787-8 será de poco más de 2.286 milloncitos de pesos. Ahí no más. El proceso de licitación abrió el pasado 14 de mayo y estará vigente hasta el próximo 4 de junio. El avión fue adquirido en el 2012, cuando era presidente Felipe Calderón, y utilizado oficialmente de febrero del 2016 a noviembre del 2018 por el presidente Enrique Peña Nieto. Mejor vamos a pasar a otros temas. Vámonos con mi querido Rigo Pacheco y nos tienes la información de los dineros. Vamos contigo, mi querido Ro. Hola, estimado Irán, buenas tardes a ti y a todos los que nos ven en este martes. Te cuento que la estimación de la economía en abril muestra que esta creció 20%, sin embargo, no crea que México ya crece más que China. Ocurre que la base de comparación es lo que explica este salto enorme, y es que específicamente hace un año, en abril del año pasado, nuestro país y buena parte del mundo, pues estábamos en confinamiento como consecuencia de la pandemia. Obviamente la economía colapsó y en ese contexto, pues se dio una crisis económica enorme y por eso es que ahora parece que vamos en un crecimiento extraordinario, pero la verdad es que todavía no salimos de la crisis. Por otro lado, hoy concluye el segundo día de las reuniones para revisar los avances del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, el famoso T-MEC, en donde participan funcionarias de los tres países. En el primer día, tanto Estados Unidos como Canadá reconocieron los esfuerzos de México en materia laboral, sin embargo, Canadá mostró preocupación por el clima de inversión en nuestro país, particularmente en el sector minero y energético. En cuanto a Estados Unidos, también abordaron temas para que, por ejemplo, la papa producida en ese país entre a México y que se tome en cuenta la inversión de las empresas en materia energética y que se cumplan los compromisos medioambientales. Hablando de ello, por cierto, la Comisión Federal de Competencia Económica hizo un análisis y dice que México no va a cumplir con los compromisos contemplados en el Acuerdo de París para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hablando del ambiente de negocios, Fitch Writings ratificó la calificación de México en triple M- con perspectiva estable, lo que implica que el país se mantiene un escalón arriba de estar en grado especulativo, lo cual es una buena noticia sin duda. La calificadora consideró que al no haber medidas de ayuda a las empresas como consecuencia de la pandemia, México pudo mantener las finanzas públicas relativamente sanas, a un gran costo, pero sanas. No obstante, también señala que observaron un patrón de intervenciones y propuestas del gobierno que desalienta la inversión. En conclusión, se trata de una noticia sin duda positiva para nuestros bolsillos y porque ayuda al tipo de cambio y al costo del financiamiento que finalmente repercute en todos nosotros, aunque hay que observar también las cosas no tan positivas que dijo Fitch en términos de mejorar el clima de negocios. Por último, mencionar, estaría pagando 9 mil milloncitos de dólares, estimado Irán. Pues para Jeff Bezos es como un pelo de gato. Sí, como un helado, un domingo ahí. Así, un fin de semana nomás. Gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Gracias, Irán. Y bueno, en otros temas, el fiscal general Alejandro Gertz Manero acusó a un ministro de una intromisión en las facultades del Ministerio Público de la Federación. Les voy a contar toda esta situación. Todo esto debido a que Juan Luis González Alcántara agregó algunas líneas en su desechamiento de controversia constitucional en el desafuero, pues sí, de Francisco García Cabeza de Vaca. En esta se señala que se podrá investigar al gobernador de Tamaulipas cuando concluya su gobierno. Y vamos a ver cómo se mueve el ajedrez político en esta tarde. El Movimiento Ciudadano fijará su postura sobre la renuncia de Ricardo Burs, quien dijo su candidatura al gobierno de Sonora para sumarse al PRI y tratar de vencer a Morena en las elecciones. En la mañana platicamos con él y Burs nos dijo que el objetivo era impedir que el señor Durazo llegara al gobierno de Sonora. También el candidato explicó que no es militante de ningún partido, sino un ciudadano preocupado por el futuro del Estado. Detalló que el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, también Dante Delgado, pues se molestó por su renuncia, pero respeta también su decisión. Pero ¿qué hay del otro lado? Vamos a ver el otro lado de la moneda. Alfonso Durazo evidentemente reaccionó a este respaldo. Aseguró que no es nada nuevo y que se trata de la unión entre quienes nunca estuvieron separados. Señala que Burs y Gándara quieren continuar con el Sonora, de unos cuantos, pero que dos malas propuestas no hacen una buena. El candidato de Morena indicó también que seguirá luchando por la transformación del Estado. Eso en Sonora advierten ataques al candidato de Morena a la gobernatura en Chihuahua. De visita en el Estado, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, destacó las cualidades de Juan Carlos Loera. Señaló también que su labor como delegado federal le permitió conocer todo el Estado y las necesidades de la población. Además de tener que cumplir con todas las cualidades para tener la confianza de empresarios y otros sectores para sacar adelante a la entidad. Tiene un perfil extraordinario y es lo que se ve en las encuestas. Es lo que hace llevarnos a concluir que la gente ya decidió en Chihuahua. La candidata de los partidos de la corrupción hasta está bajo investigación. Por temas de corrupción, por temas de moches. Bueno, vamos a dejar Chihuahua. Vámonos allá a Morelos. ¿Qué está pasando por allá? Les cuento rápidamente. Allá niega el PAN el acto de corrupción de candidato a alcaldía de Emiliano Zapata. Esto tras la filtración de un audio en el que Sergio Alba presuntamente vende en 250 mil pesos la dirección del predial y catastro del ayuntamiento. Aquí se lo presentábamos el día de ayer, esto para financiar su campaña. A pesar de que un video, pues ahí se observa al candidato recibir parte de dinero acordado en su propia casa de campaña. El partido pues niega los hechos. Vamos a escuchar qué es lo que dice el PAN. Hemos solicitado a Sergio Alba que pueda comentarnos una situación así y no vamos a caer en campaña sucia que están haciendo contra los candidatos del PAN. ¿Considera que eso es falso? ¿Este audio? Por supuesto que es una situación falsa y que quieren atacar a los candidatos de Acción Nacional y no lo vamos a permitir. Pues ahí están las imágenes, ahí están los audios, pero bueno. Dejamos Morelos, vámonos a Campeche. Se compromete el Aida Sanzores a erradicar la corrupción en el Estado. La candidata de Morena a la gubernatura sentenció que por estas prácticas el crecimiento económico decreció 42 por ciento. Además denunció la creación de empresas fantasma que a través de notarías utilizan recursos para la promoción ilegal. Y vamos a continuar con este viaje por la información electoral. De esta manera llegamos a Sinaloa. Allá el candidato del Partido Verde declina a favor del aspirante de Morena al gobierno del Estado. Rubén Rocha puntualizó que esta decisión suma un perfil idóneo y propuestas de gobierno afines a la alianza Morena-Paz en la recta final de las campañas. Destacó que el voto útil es de gran importancia de cara al próximo 6 de junio. Vámonos ahora a Guanajuato. Allá atacan a balazos al candidato del PRI-PRD a una diputación local. Ocurrió al sur del municipio de Moreo León en los límites con Michoacán. Juan Manuel Guzmán y sus dos acompañantes resultaron con heridas leves. El PRD estatal exigió a las autoridades garantizar seguridad y protección a los candidatos en este proceso electoral. Así, así la situación a tres semanas pues ya de estas elecciones las más grandes y las más importantes de la historia de nuestro país. Y vamos a España. Allá viven una histórica crisis humanitaria. Mi prioridad como presidente del gobierno de España en estos momentos es la de garantizar el control del tránsito en la frontera con Marruecos. Proceder a la devolución inmediata, repito, a la devolución inmediata de todo aquel que haya entrado irregularmente en Ceuta y Melilla. Y bueno, entre 5.000 y 6.000 inmigrantes marroquíes entraron nadando a territorio español este lunes por la ciudad de Ceuta, lo que significa un récord según las autoridades. El gobierno español anunció que van a restablecer el orden en la ciudad y sus fronteras lo más pronto posible. Hasta el momento han devuelto a Marruecos a 2.700 personas. Y vamos rápidamente a la información internacional a dar una vuelta al mundo. Israel vuelve a cerrar pasos hacia Gaza. Esto luego de abrirlo para permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Tras nueve días de bombardeos hay más de 58.000 palestinos desplazados. Este lado del mundo en Estados Unidos. El presidente Joe Biden anunció que compartirá con el mundo 20 millones de vacunas adicionales contra el COVID-19. Esto va a incrementar a 80 millones el compromiso de Washington de compartir estas dosis. Y vamos a terminar. En Rusia ya se registra en temperatura récord para mayo en Moscú. La temperatura promedio en la parte central del país alcanzó alrededor de 30 grados Celsius. Los ciudadanos han dado así la bienvenida a un clima mucho, mucho más cálido. Pero te tengo toda la información al regresar. Yo les pido perdón todos los días y lamento mucho estas desgracias. No como autoridad, sino como persona. Yo deseo que nadie sufra. Lo más importante de todo es la vida. Y sea quien sea, la persona pierda la vida en las circunstancias que sea, merece respeto y sus familiares merecen todo el afecto. Pues ya lo escuchaba. Así pidió perdón Andrés Manuel López Obrador a las víctimas de la línea 12 del metro. A pregunta expresa, el presidente aseguró que su gobierno no le da la espalda al dolor humano. Por su parte, el gobierno capitalino detalló que se terminó al 100% ya el levantamiento de evidencias y el apuntamiento de secciones colapsadas. Las autoridades capitalinas informaron que se han creado acciones específicas para el acceso a empleos, a microcréditos y también a pensiones a familiares de las víctimas. Sobre los apoyos emergentes, señalaron que la prioridad es que ninguna familia quede en desamparo. Hemos entregado las medidas de tipo económicas asociadas a cuestiones básicas, trascendentales y elementales para generar la subsistencia y que no implique un estrés adicional a las víctimas. En todo momento hemos generado una cobertura en el tema de medidas emergentes. No hay información, digamos, que sea verazna en el sentido de que se ha dejado desprotegidas. Y en todo momento hemos proveído el apoyo también a través de abogadas y abogados. Y ahora escuchen, por favor, el Metrobús en Tláhuac podría iniciar operaciones ya en los próximos días. Jonas López, cuéntanos todos los detalles, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el Cetrán Tláhuac, en donde el gobierno capitalino construye de manera emergente una terminal para la línea provisional del Metrobús, que reemplazará el fallido servicio de la línea 12 en el tramo de Atlalilco a Tláhuac. Decenas de trabajadores están dando prisa para que esta terminal quede construida lo más pronto posible. La estimación de algunos trabajadores es que en una semana podría estar lista para la operación de los autobuses articulados. Sobre Avenida Tláhuac también ya hemos visto que se han delimitado los carriles para los autobuses articulados. En estas épocas, Iram, la línea 12 del Metro transportaba 220 mil usuarios diarios. Por eso el gobierno capitalino no se está dando abasto con los autobuses convencionales de RTP y tienen que incrementar la oferta de transporte metiendo una nueva línea de Metrobús. Serán los próximos días cuando el gobierno anuncie esta nueva línea de Metrobús que partirá de aquí del Cetrán Tláhuac, Iram. Ese es el reporte que te tenemos. Pues ojalá, ojalá, mi querido Jonás, porque sí vendría a alivianar muchísimo a todos estos usuarios de la línea 12 del Metro, que no solo han visto incrementado el tiempo de su traslado, sino también incremento en el precio de sus traslados, hasta 50, 70 pesos por persona. Pero bueno, estaremos muy al pendiente. Y también allá en Tláhuac, Jesús Esma Suárez plantó árboles en baches durante un recorrido por las calles de La Conchita, esto para hacer un llamado a las autoridades locales. El dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México afirmó que esa caldía está en abandono. Agregó también que la demarcación carece de servicios públicos y de atención a la ciudadanía. Vamos a dejar Tláhuac, vámonos a Oaxaca. Lluvias dejan autos varados y cuantiosos, cuantiosos daños materiales. Chequen la información. Las lluvias de las últimas 24 horas provocaron derrumbes y cortes totales y parciales sobre la carretera federal 190, que comunica la capital oaxaqueña con el Istmo de Tehuantepec. En el kilómetro 77, en inmediaciones del municipio de San Pedro Totolapan, las corrientes de agua derrumbaron los dos carriles de la vía federal, interrumpiendo la circulación vial durante la noche del lunes y madrugada de este martes. Automovilistas que circulaban en el tramo en medio de la tormenta compartieron videos del momento. No hay paso para el camarón, nos agarró una tromba y nos agarró. Bueno, lo que pasó aquí, derivado de una tromba, que nos dicen la gente que vive aquí en Totolapan, es que se presentó una tromba y, como pueden ver, la obra que tenemos o que teníamos, una losita de dos por dos, fue insuficiente, derivado que acá arriba se juntan dos arroyos y con la cantidad de agua tan fuerte que cayó, pues no fue suficiente el área hidráulica. Actocamiones y automóviles formaron filas de más de dos kilómetros en ambos sentidos de la circulación. Pues nosotros salimos desde Salina Cruz a las 5 de la mañana y, pues, mira, son las 11. Por el temporal, Protección Civil reportó una decena de viviendas afectadas en el municipio de Totolapan y una persona fallecida que fue arrastrada por un arroyo que cruza la población. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Estoy en Oaxaca, mientras tanto, en Tamaulipas. Una tromba deja severos daños en Nuevo Laredo. Vamos a enlazarnos contigo, mi querido Jaciel Rubio. Cuéntanos qué está pasando por allá, por favor. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con gusto desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un muerto y cuantiosos daños materiales prácticamente por toda la ciudad, que está sin luz, sin agua y sin internet, sin telefonía, es el saldo que dejó una tromba que azotó la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante la noche de este lunes y las primeras horas de este martes. Esta tromba dejó una persona muerta que, bueno, fue llevada o caída de un puente al poniente de Nuevo Laredo. Mientras tanto, por la ciudad, árboles caídos, panorámicos, techumbres, cables de luz, postes. En fin, eso es un caos por toda la ciudad. Prácticamente las autoridades están señalando que el ejército mexicano tuvo que entrar con el plan DN-III para rescatar a algunas personas que estaban en las zonas más bajas, porque también hubo inundación debido a esta tromba. Pero por lo pronto se espera que en las próximas horas, tanto el servicio de luz y de agua sean restablecidos y todo vuelva a la normalidad. Aunque la basura y el caos son daños materiales muy cuantiosos por toda esta frontera. Ese es mi reporte, volvemos con ustedes al estudio. Perfecto, Caciel Rubio, desde Tamaulipas, cualquier cosa regresamos contigo. Gracias. Y bueno, ya que estamos hablando de estos temas, ¿qué nos espera para el clima de esta tarde, mi querida Adri Treviño? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Irán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy seguimos con los ciclones tropicales. Estos sistemas usan el aire cálido y húmedo de la superficie, por eso se forman sobre océanos de agua templada cerca del ecuador. Al organizarse presentan circulación sinclónica y según la velocidad de los vientos, se clasifican en depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Comienzan a partir de un disturbio tropical y sus vientos no superan, si sus vientos no superan los 64 kilómetros por hora, se les considera una depresión tropical. Aquí se les asigna números en secuencia, por ejemplo, depresión tropical 1 para el Atlántico o una letra E al final para el Pacífico. De esta manera se sigue su trayectoria. Cuando el viento alcanza hasta 118 kilómetros por hora, se clasifica como una tormenta tropical y aquí es cuando se les pone un nombre previamente establecido por la Organización Meteorológica Mundial. Si rebasan los 119 kilómetros por hora, ya es un huracán y aquí comenzamos a clasificarlos en cinco categorías que se definen por la velocidad del viento y por el nivel de daño que pueden provocar. Aunque esto no significa que entre menor categoría, menores son los daños. Un huracán categoría 1 tiene vientos bajos, pero aún así pueden generar efectos como los huracanes de categoría más alta. Incluso las tormentas tropicales pueden producir daños significativos y pérdidas de vida debido a las inundaciones. Y justamente hablando de inundaciones y de condiciones severas, todavía el día de hoy podrían presentarse algunas condiciones fuertes hacia parte del noreste de nuestro país. Tenemos una línea seca sobre el norte que está favoreciendo la formación de estas tormentas, fuertes rachas de viento que podrían estar superando todavía a 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Probabilidad de granizadas también presente hacia esta porción y se extiende este pronóstico hacia el centro oriente, parte del sur y del sureste, así que hay que extremar precauciones. Específicamente, ¿cuáles son las temperaturas que se estarán reportando? En Ensenada esperamos el día de hoy un cielo despejado con máxima de 20 grados, Mexicali con 38, en Chihuahua esperamos 29, Monterrey con una máxima de 35, algunas lluvias aisladitas se podrían presentar y para Reynosa esperamos tormentas todavía el día de hoy con una máxima de 31 grados. Sobre la porción media, con probabilidad de lluvia, Pachuca, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca, Toluca y Morelia. En Guadalajara esperamos un cielo despejado con una máxima de 33 grados. Hacia el oriente sur y sureste, probabilidad de lluvia para Jalapa, para Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y también en Villahermosa. Campeche parcialmente nublado con máxima de 36 y para Cancún esperamos una máxima de 31. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Irán, regresamos contigo con más información. Pues está ahí la información del estado del tiempo, de las lluvias que tanto nos hacen falta y esto se los digo porque la sequía se agudiza y pone en riesgo presas y plantillos en Querétaro. En el mapa de la sede en México, este es Querétaro y esta es su principal presa. Constitución de 1917 o Hidalgo, dos nombres para un embalse ubicado a 12 kilómetros de San Juan del Río que hoy no tiene nada. Apenas hilos de agua que recuerdan que eso es una presa, la más importante del estado. Incluso el nivel es tan bajo que no se está alcanzando a sacar nada porque ahorita en ese nivel, en días pasados habían establecido una bomba gigante de aquel lado cuando había la posibilidad de sacar, pero como ya bajó a su límite máximo, ya no han podido extraer el agua ni con bomba. Las presas más grandes de Querétaro están en condición crítica. La Constitución de 1917 está, según la última medición oficial, al 2.4% de su capacidad. La Sanil del Fonso en Amealco solo tiene 3.1% de agua y la presa Centenario en Tequisquiapan está al 4.3% de su capacidad. En Querétaro, la sequía se combina con la falta de agua y tiene contra la pared el pastoreo, la agricultura de temporal y hasta el turismo. Estos dos restaurantes a la orilla de la presa hoy se ven fuera de lugar. El Acapulquito y el Charquito, sus nombres, hoy no tienen más paisaje que ofrecer. Según la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, de 110.000 hectáreas de temporal, 22.000 no se pudieron sembrar por falta de agua y 30.000 más que sí se sembraron se perdieron por la sequía. El gobierno federal dejó en total el desamparo desde el año pasado a los productores agrícolas y a los ganaderos. En el 2019 todavía hubo un seguro agrícola, pero en el 2020 ya no hubo ni agrícola ni pecuario, ninguno de los dos. Y aunque el calendario ofrece algunas lluvias para mayo, es el calendario, pero el electoral el que tiene los apoyos detenidos. La veda a la que están obligados todos los gobiernos tiene miles de kilos de maíz para productores afectados guardados en bodegas. Un apoyo del gobierno de Querétaro detenido en espera de ser entregado hasta después del 6 de junio. Así es la situación de grave en nuestro país. Es momento de cerrarla la llave. Vamos a cuidar el agua. Y en otros temas, ¿qué nos tendrá en de primera mano, mi querida Adis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Inam? Hoy de primera mano, Felicia Garza estuvo grave de salud por tomar hormonas femeninas y nos contará cómo se encuentra totalmente en vivo. Y además, se adecina una guerra por los derechos para contar la historia de Roberto Gómez Bolaños entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Fernández. Todo esto en Punto de las Tres. Pues ahí está, tenemos una cita, no nos lo perdemos en Punto de las Tres en de primera mano. Gracias, Adis. Y bueno, al regresar, ya verá cómo se puso la campaña política de Paquita, la del barrio. No va a poder creer los detalles al volver. Tras tanto, esta es la última y nos vamos en Veracruz sin sana distancia, pero eso sí, con muchos empujones y apretones de escenas asisten al meeting concierto de Paquita, la del barrio. Claro, hay que aprovechar. Las dos cosas, pero por Paquita y por el partido. está bien, porque miren, la gente está saliendo y más que Paquita, pues la gente la sigue mucho. Está muy bien. Está emocionada. Sí, hasta que vaya a conocer Paquita. Yo tengo para ustedes todo mi corazón. Bueno, pues yo ando acompañando aquí al Movimiento Ciudadano. ¿Saben por qué? Porque yo quiero un cambio para Veracruz. Inútil. Así deben de traer a su marido ustedes. algunos vecinos del Infonavit Chivería aprovecharon para ver desde sus terrazas o ventanas el espectáculo. Los asistentes rieron y corearon cada una de las canciones de la candidata. Después de más de una hora de canto, Paquita, la del barrio, se despidió en lo que más que un meeting político pareció un concierto. Muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Desde 1947 hasta el 2021. Para Imagen, Roxana Aguirre. Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.